11.45 minutos en todo el país, lo veníamos anunciando que iba a estar con nosotros. El hombre me dijo el viernes, el lunes estoy y Luis cumpliste. Luis Lupini, buen día Luis. ¿Qué tal? Buen día Juan. Sí, era una asignación pendiente de cuando nos habíamos encontrado por primera vez en la estación creo que fue, ¿no? En la estación, sí, exactamente. Inaugurando un ecopunto ahí y bueno, lamentablemente después viste la vorágine de la cuestión administrativa y bueno. Y el trabajo, ¿no? Sí, sí. Luis, ¿cuánto hace que estás de vuelta aquí en Sarmiento? Tres meses. Tres meses ya. Creo que el cuarto mes. Ajá. Pero después de haber estado en San Antonio. Y siete años. O sea, estuve acá desde enero del 2009 hasta diciembre del 2011 y de diciembre del 2011 hasta marzo, abril del 2018 en Areco y bueno, yo ahora volví. Sí. Aquí siempre se dijo, cuando vos no estabas, que tu trabajo había sido impecable porque muchas obras se habían conseguido tras insistir, 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 que es un poco la tarea que tenés que hacer, ¿no? Sí. Sí, no. En verdad fue un periodo de mucha obra que tiene que ver con... ¿Vos tú vas a hablar? Sí, sí, sí. Que tiene que ver con la tarea que hizo el intendente municipal. Evidentemente, esa tarea también que hizo oportunamente el intendente municipal, que fue espectacular y que posicionó a Capitán Sarmiento como uno de los mejores distritos de la provincia de Buenos Aires, si no el mejor, por la cantidad de obra pública que se hizo. Reciente que Sarmiento quedó con 100% de agua corriente, 100% de cloacas, 100% de gas, que hoy por hoy han pasado casi 10 años y hay muchos municipios que todavía no lo tienen a eso, o que están pugnando por eso. Tiene que ver con el apoyo provincial y nacional, evidentemente, cosa que hoy no está sucediendo. Al contrario, estamos viviendo una situación que no solo tiene que ver con el no apoyo a los municipios, en particular con obras, o con muy poca obra, sino con políticas que afectan a los municipios. En estos días se ha conocido, y que tienen que ver, que tienen mucha influencia en la sociedad de Capitán Sarmiento, o va a tener influencia, si es que realmente sale, influencia muy negativa en la sociedad de Capitán Sarmiento, es el tema de la ley del TURF. La gobernadora Vidal envió a la legislatura, y ya se aprobó en senadores, la derogación de la ley del TURF, con lo cual corre altísimo riesgo de desaparecer una actividad como es la actividad de la ZARA, que acá en Capitán Sarmiento, el tema de la cría, de la recría de caballos pura sangre de carrera, es una de las cuencas más importantes del país. Yo siempre cuento que de la torta económica en que se divide la actividad de cría y recría de caballos en la República Argentina, un cuarto de esa torta, ese total, lo tienen las provincias de La Pampa, Córdoba y Santa Fe y Entre Ríos. Los otros tres cuartos lo tiene la provincia de Buenos Aires, y de esos tres cuartos, un cuarto es de Capitán Sarmiento. Mucho. O sea que la influencia va a ser absolutamente negativa. Y esta semana nos desayunamos con que también están haciendo casi el mismo derrotero con el aporte que a través de un impuesto que se les cobra a las compañías de seguro se solventan los bomberos voluntarios, con lo cual también corre riesgo de subsistir o de poder crecer normalmente y de tener la capacidad operativa que hoy por hoy tienen muchos de los cuarteles de bomberos de la zona que son muy buenos. El de Capitán Sarmiento es un ejemplo de ello. Es un cuartel que está muy operativo, que tiene muy buena dotación en cuanto a herramientas, a vehículos y también a personal, con los cuales estamos trabajando mucho ahora en gestión de riesgo, pero que también seriamente se ve comprometido. Bueno, o sea, no solo no hay obras por parte de la nación o de la provincia, sino que hay políticas implementadas que hacen a que la situación de los municipios se complique más, más allá de toda la política económica y social que está haciendo estragos en todo el país, ¿no? Sí, más allá de lo que decís, los bomberos voluntarios ayer no tocaron la sirena al mediodía, como sucedió en gran parte de, por lo menos de la provincia de Buenos Aires que yo tengo tenido. Ayer los bomberos dijeron no hacerlo, ¿no? Cuando se te haga el 40% de descuento ya es tarde. Está bien. Cada uno sabe y sabe por ahí las influencias políticas que pueda haber en cada uno de los pueblos, ¿no? Por ahí, y esto es una apreciación absolutamente particular mía y no tiene nada que ver con bomberos, ni estoy interpretando ni queriendo interpretar nada de eso. Pero bueno, hay presiones a veces para que eso no ocurra. Capitán Sarmiento hoy por hoy es un lugar donde, y te voy a dar un ejemplo, en el tema del turf, acá el bloque de concejales Cambiemos, que representa a ultranza lo que es el gobierno de María Eugenia Vidal y de Macri, porque aparte responden políticamente a un integrante del gabinete nacional, que es el ingeniero Iguacel, o sea, responden a esas políticas públicas. En Areco, San Antonio de Areco, que tiene la misma problemática con el turf que Capitán Sarmiento, los concejales de Cambiemos estuvieron manifestándose en contra de este proyecto de ley que tiene media sanción de senadores, en un no corte de la Ruta 8, que era una panfleteada en la Ruta 8 en el kilómetro 113. O sea, aún siendo del mismo partido de la propia gobernadora que impulsa la medida, los tipos se la están jugando por su pueblo, y acá en cambio me parece que están primando los intereses partidarios a los intereses de la gente. Evidentemente, cada uno de los concejales deberá dar cuenta de su acción cuando se pierdan 600 puestos de trabajo mínimo en Capitán Sarmiento, producto de la ley del turf, si se aprueba tal como está, o los bomberos no tengan más subsidio. Y te voy más aún, también es una decisión política de cambiemos a nivel local, obviamente estimo yo con expresas instrucciones de quien comanda, cambiemos a nivel político en Capitán Sarmiento, de no aprobarnos un aumento de tasas en el municipio. Vos imaginate que nosotros en el municipio de Capitán Sarmiento nos estamos manejando con tasas de septiembre de 2016. La gente que nos escucha seguramente, nosotros podemos ver si nuestros sueldos estuvieran congelados a lo que ganamos en septiembre de 2016, ¿cómo nos podríamos estar manejando? Ni siquiera nos podemos manejar con los aumentos que hubo en el caso de aquellos que estuvieron paritarias en 2017 o las paritarias por ahí que fueron cerrando en 2018. No alcanza con eso porque ninguno llega a fin de mes, porque esto es innegable, el conflicto y la conflictividad social que hay respecto a ese tema. Menos se puede mover un municipio, que el gasoil y la nafta le han aumentado como le aumenta a todo el mundo, los insumos para el hospital, los insumos para mantener las distintas políticas públicas. Bueno, tiene las salas periféricas, la policía. Bueno, en algún momento, si esta política pública nacional y provincial sigue teniendo su correlato en Capitán Sarmiento por parte de quienes hoy por hoy son parte de la mayoría en el Consejo Deliberante con su líder político, que es el ingeniero Igualser, evidentemente se va a ver resentida la prestación de los servicios en todos los ámbitos, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación, en el ámbito de los servicios públicos. Evidentemente estamos, y por eso me retrotraigo a lo que hablábamos anterior, cuando nos fue muy bien en ese periodo en que estuve en Capitán Sarmiento, había una política pública nacional y provincial decidida a ayudar a la gente. Entonces, por eso se implementaban planes de ampliación de las redes cloacales, planes de construcción de asfalto, planes de ampliación de la red de gas. Hoy por hoy, las políticas públicas están para beneficiar a muy poca gente, a muy poquitita gente, y el resto tiene que aguantársela y realmente eso es lo que nos está perjudicando en estos pueblos del interior como Capitán Sarmiento. Luis, a ver, para que la gente entienda, el municipio presupuesta el costo de combustible con el precio que estaba en septiembre del 2016. Hoy, en julio del 2018, ¿cómo se hace? Porque yo no lo entiendo. Malabares estamos haciendo. Nosotros tenemos, lo que nosotros, o sea, el municipio, los municipios tienen dos lugares de financiación. Por un lado, se financia con lo que son la coparticipación de los impuestos provinciales, que eso es una gran masa que a través de los distintos impuestos provinciales llega a la provincia, y la provincia, a través de un CUT, de un código que hay, los reparte, que tiene que ver con una combinación de extensión territorial, si tenés hospital público, cuántas camas tenés en el hospital público, bueno, todo eso va conformando... Tenemos varias cosas en contra acá. Bueno, pero por eso, sí, que somos un distrito muy pequeño, lo cual hace que el CUT nuestro de división sea muy pequeño. El hospital, además, es municipal, no es provincial. Está bien, pero también te otorga puntos, te otorga puntos por eso. Y cuanto vos más mejorás el hospital, por esto a veces hay muchos municipios, sobre todo del interior bonaerense, del conurbano, que se encarga de poner, que tienen tipos poniendo estadística negativa, para poder tener un mejor subsidio. Cuando uno mejora en la salud, al contrario, ese índice baja y se ve perjudicado. Y acá en Capitán Sarmiento, hoy por hoy hay un buen sistema de salud. Tengamos en cuenta que en Capitán Sarmiento, el Hospital San Carlos, es el único efector de salud de la ciudad. Ahí van todos. Ahí nos encontramos todos. Los que tienen plata, los que no tienen plata, los que pasan por la ruta, los que como yo vienen a trabajar, ¿entendés? O sea, hay que cuidar ese efector porque es lo único que tenemos. Entonces, la otra entrada de dinero que tiene el municipio, aparte de la coparticipación, que se coparticipa de impuestos que pagamos todos acá y que pagan todos en la provincia de Buenos Aires, es el pago de las tasas por contribuciones, ¿no? Bueno, esas están congeladas a septiembre de 2016. Bueno, hace rato que está el proyecto en el Consejo Eliberante, que de alguna manera condiciona la aprobación, una especie de condicionamiento cuasi extorsivo, a un mejoramiento de calles. Y esto es como un círculo vicioso. Evidentemente, se me dificulta o se le dificulta al municipio poder mejorar las calles y los distintos servicios, en tanto y en cuanto cada vez tenga un mismo ingreso y los costos de financiación del municipio, de los gastos del municipio, son muy superiores, ¿no? Entonces, eso es muy difícil. Pero bueno, estas son las políticas públicas que hoy se implementan a nivel nacional y provincial, que se trasladan en municipios como Capitán Sarmiento, donde la Alianza Cambiemos tiene mayoría en el Consejo Eliberante y utiliza esa mayoría para estas cuestiones que, de alguna manera, condicionan el accionar del Departamento Ejecutivo. Ahora, si se supone que todos ustedes, los políticos, buscan el mismo fin, que la ciudad esté mejor, que la calle esté mejor... Bueno, pero de ahí está donde hablábamos recién, que hay intereses, porque arrancamos hablando de que no tocaron la sirena a los bomberos, que hay intereses que por ahí pasan por otro lado, tipo que están construyendo carrera política por otro lado, o que quieren construir carrera política, y se cree que la construcción de una carrera política es en detrimento de quien hoy por hoy está en este caso a cargo del Departamento Ejecutivo Municipal. que, en verdad, somos todos vecinos de este pueblo, o la mayoría son vecinos de este pueblo, y otros que no, como yo, que no somos vecinos porque no vivimos todos los días acá. Queremos a este pueblo, porque lo hemos aprendido a querer a partir de estar mucho tiempo acá, conocer la calidad de su gente, la calidez de la gente, hacernos amigos. Bueno, vos sos alguien que ha adoptado este pueblo para vivir, que ha formado su familia, y que seguramente no te vas a ir nunca de acá. Bueno, y te gusta, y trabajás todos los días, y te levantás todos los días, trabajando para que el pueblo esté mejor, porque es tu ámbito y es tu lugar de desarrollo. Bueno, eso es lo que apuntamos nosotros, ¿no? Apuntamos a políticas públicas que sigan apuntando al desarrollo y al crecimiento. Hoy por hoy, se nos dificulta esa situación. Pero igual, el Departamento Ejecutivo, en cabeza del señor Intendente Municipal, todos los días tratamos de ir viendo por dónde podemos, que si yo, por ejemplo, conveniar con la Universidad Nacional de San Antonio de Areco, de traer alguna carrera que beneficie a todos los pibes de Capitán Sarmiento, y que en lugar de irse a estudiar a otro lado, tenga la posibilidad de estudiar acá. O hacer convenio con distintos organismos privados que nos permitan avanzar, como estamos avanzando en el tema de gestión de riesgo. O modernizar el Estado Municipal con recursos propios, que tenemos que hacer maravillas para que alcance para la policía. Hace poquitito, recién nos saldaron una deuda de combustible, que arrastraban seis meses del combustible de los móviles de la policía, que la propia Administración Municipal los tenía que poner de lo que está para poder gestionar públicamente. O sea, estas condicionantes dificultan la tarea diaria. Pero bueno, se suple con mucho trabajo. No queda otra, porque se te ponen a pensar y no trabajar. Perfecto, por eso hay que duplicar el esfuerzo, hay que ser muy ingenioso en cuanto a la tarea diaria, y hay que tratar de, de alguna manera, conversar con los concejales de la oposición, en este caso, y que entiendan que la verdad que esto que vos decías es importantísimo y es lo que debe ser el aspecto motivacional de la política. Trabajar por el bien común. No observar cuestiones a futuro que se dirimirán en un proceso eleccionario. Y la gente dirá, si quiere seguir con un gobierno como el que ha administrado gran parte de los últimos años del Capitán Sarmiento y que ha hecho del Capitán Sarmiento un pueblo que tenga... Y paralelamente al transporte del tema de Laras, de los que hablábamos recién, de la cría y recría de caballos pura sangre de carrera. Bueno, hoy por hoy estamos viendo que una de esas cuestiones puede ser afectada. Luis, utilizando una frase del Intendente, que siempre dice que le ponen palos en la rueda, la no aprobación del aumento de tasas, ¿vos creés que es un palo en la rueda que se le pone desde la oposición al Intendente? Sí, sí porque, primero, hay dos cuestiones que son inherentes al Departamento Ejecutivo Municipal, que es contar con tasas adecuadas y contar con un presupuesto adecuado. O sea, si yo condiciono eso, estoy condicionando el accionar de cualquiera. Si yo te digo, mirá, Juan, vos vas a venir a trabajar esta radio, pero no te voy a pagar sueldo. O no vas a tener una cámara o no vas a tener algo para transmitir. Bueno, vos estás condicionado. En esas condiciones yo no puedo trabajar. Yo necesito de una cámara y necesito que me paguen para poder sustituir. Entonces, acá es lo mismo. Si, aparte, si la tasa resulta no conveniente o la población entiende que alguna tasa puede afectar su... Porque hoy por hoy estamos con los aumentos desmedidos de todos los servicios, que pueda afectar su economía, es una cuestión del Departamento Ejecutivo. O sea, quien paga los costos políticos es el Departamento Ejecutivo. El Consejo Elevante no paga ningún costo político. Irán la gente a decir, mirá, me parece que esta tasa la están cobrando y no me corresponde. O esto, bueno. Es un costo político que lo paga el Ejecutivo. Y nosotros daremos las explicaciones del caso. En todos los casos, los aumentos están relacionados con lo que ha aumentado los insumos que hoy por hoy el municipio tiene para prestar. Y no es nada a comparación de los grandes aumentos de 400%, 500% que se han hecho en las tarifas públicas. Y aparte, ahora, vos imaginate cómo todo se relaciona con todo. Tenemos al propio Ministro de Energía de la Nación, vecino de Capitán Sarmiento, líder de la Alianza Cambiemos a nivel local, que se sienta en la mesa de Mirta de Gran y que va a decir que va a seguir con los aumentos de tarifa. Y sin embargo, no permite que sus concejales o los concejales de la Alianza Cambiemos voten en Capitán Sarmiento un simple aumento de tasas para equilibrar de alguna manera el presupuesto municipal que sirve para mejorar el nivel de vida y la calidad de vida de los habitantes de Capitán Sarmiento. Es medio ilógico, ¿no? Pero bueno. No se lo plantean de la manera que lo está diciendo vos a los concejales de Cambiemos. Y bueno, existe un condicionamiento de esto. Bueno, si ustedes me arreglan una calle, yo lo hago. Pero las cosas no se manejan así. No es muy chiquitito pensar eso. Exactamente. Bueno, es una situación que deberán resolver internamente. Yo creo que son, en el caso de los concejales, los conozco a todos. Tengo un excelente trato con todos. Los considero personas respetables. Pero me parece que hay una visión equivocada respecto de la realidad. Me parece que es como... Están en una situación como en la orquesta que está tocando en el Titanic. Hoy por hoy, el gobierno nacional y el gobierno provincial, si no son en el Titanic, están ahí. Estamos ante el peor momento. Y esto lo indican tan afectos que son las encuestas. Pueden verificar la caída, la imagen de Macri y de Vidal. A Vidal tampoco se salva de toda esta. A Vidal la quieren promocionar como la sucesora de Macri. Porque en realidad Macri ya está demostrado que su imagen va en picada. Pero paralelamente, la imagen de Vidal también va a ir producto de estas cuestiones que estábamos hablando recién. Producto de la ley del TURF. Producto de la ley para el retiro de los subsidios para fondos voluntarios. respecto de la no resolución del tema de los docentes. Bueno, infinidades de políticas públicas que se han desarrollado en la provincia de Buenos Aires que realmente afectan la cuestión económica. Y hoy por hoy, hacen casi inviable que esta alianza, de la cual ya está crujiendo, porque hasta los radicales mismos quieren ver cómo se despegan de esta situación. porque los datos de la realidad son incontrastables. Luis, vos venís de San Antonio de Areco. ¿Cuántos empleados municipales tiene San Antonio? Más o menos. 1.600. 1.600. ¿Capitán Sarmiento? 300 y pico. Cuando pensamos en que tenemos que mejorar muchas cosas, también pensemos en que es muy poca la gente que está trabajando aquí porque San Antonio no es tantas veces más grande que Sarmiento como la cantidad de empleados que tiene. No, para nada. Es un municipio absolutamente austero. Bueno, recién antes de entrar en el aire, contábamos con cuánta gente el municipio de San Antonio de Areco dispone para su área de prensa. Y hablábamos que tiene dos camarógrafos, dos fotógrafos, dos periodistas, dos diseñadores gráficos, más toda la gente que hace la parte administrativa que deben ser el 6 o 7. Hay una cuestión casi ministerial. 20 personas. Bueno, más o menos. Y nosotros acá, Capitán Sarmiento, resolvemos toda la situación y ustedes seguramente son bien atendidos y todo con una sola persona. Con Romina. Con Romina González, que aparte es la que hace el Twitter, la que hace el Instagram, la que ordena cómo va a ser un acto. Bueno, la que hace la locución. Y no contamos los locutores, que también tiene Areco. Y aparte San Antonio de Areco tiene una radio municipal. Sí. ¿Verdad? Bueno, entonces, también en Areco hay tal educación municipal, hay otras cuestiones. Pero bueno, Capitán Sarmiento es un distrito muy, muy austero. Y en eso, yo calculo que debe ser el que mejor cuida los recursos en la provincia de Buenos Aires. No hay ningún tipo de gastos que pueda considerarse superfluos. Y bueno, y si no hay otro gasto y endeudamiento en maquinaria, es por esto que te estoy contando. Porque la no aprobación del incremento de las tasas imposibilita cualquier otro gasto. Por ejemplo, me he tomado conocimiento que esta última semana habría llegado a Capitán Sarmiento una diputada de... De Cambiemos. De Cambiemos. De Cambiemos. Andrea Bosco. Bueno, y por ahí la llevaron de gira para ver. Yo, fíjate, esto no funciona. Fíjate, en Capitán Sarmiento son innumerables las cantidades de cosas que funcionan bien. Ahora, ¿le comentaron o alguien le preguntó o le dijo a la diputada provincial que no se aumentan las tasas porque el bloque mayoritario en el Consejo de Liberantes no lo permite desde septiembre de 2016 y que estamos con el mismo nivel de tasa? ¿Alguien le preguntó? Porque cualquiera que haya llegado a ser senador, evidentemente, debe conocer la realidad de los distintos distritos. ¿Fue concejal cuatro años? Bueno, entonces lo debe saber perfectamente. Y obviamente, o sea, nadie puede negar que los aumentos de electricidad... Nosotros acá en este caso del agua no lo tenemos, pero hay que validar el tema del aumento del agua que ha habido en casi todos los lugares donde la prestataria es AISA. De gas ha sido terrible. Y en algunos casos comprometiendo a industrias, a clubes de barrio, a montones de situaciones. En cambio acá el municipio sigue apoyando el funcionamiento de los clubes con subsidios, con ayudas, ¿entendés? Entonces, bueno, eso hace a la responsabilidad que tiene un municipio y que tiene una administración municipal como la nuestra para que el clima social se pueda seguir manteniendo. Luis, una más, así no te molestamos, porque creo que te venían a buscar a las 12, no sé, se me ha alcanzado la hora. Ostruo tiene cinco mandatos, está por finalizar el año que viene el quinto, con el desgaste lógico de una persona que está 20 años, es lógico que así sea. ¿Vos crees que puede aspirar, si él lo decide? También está el tema de salud, que sabemos que tiene algunos achaques lógicos de la, ¿no? ¿Crees que puede dar el zarpazo y buscar el sexto, si él lo decide? Es una decisión personal esta. Yo creo que por ahí, teniendo en cuenta el estado de salud que el intendente tiene, y que lo mejor sería aspirar a una cuestión más tranquila y producto de su experiencia poder volcarla en la Cámara de Senadores, por ejemplo, teniendo en cuenta que el año que viene se eligen senadores. Hay que hacer un candidato entonces. Pero no, pero si eso no ocurriera, si eso no ocurriera, igual está en condiciones de, tiene un buen equipo que lo apoya, tiene un muy buen equipo que lo apoya, y está en condiciones. Y otra cosa, si no es Ostoich, el peronismo en Capitán Sarmiento también tiene muy buenos candidatos que pueden eventualmente reemplazar a Ostoich y seguir con esta. O sea, el tema es no desviarse de este camino de desarrollo que ha tenido Capitán Sarmiento en los últimos años. Pero yo creo que si él se lo propone, puede ser tranquilamente candidato intendente y aspirar también a una banca provincial. Ha hecho mérito suficiente como para cualquiera de las dos cosas, ¿no? Y bueno, y aparte, yo creo que también en la oposición, por ahí, estas pequeñas cuestiones y chicanas políticas, por ahí, disminuyen, de alguna forma, por lo menos en lo previo, las posibilidades de gente de la oposición, de algún cuadro de la oposición. Y no veo que haya ninguno que haya construido un trabajo político o público, porque no necesariamente se puede trabajar desde la política, se puede trabajar desde una institución, desde una biblioteca, desde una escuela, muchos candidatos han surgido de ahí. Pero bueno, ya te digo, es una decisión personalísima si realmente se siente con ganas luego de tantos años. Hoy por hoy, él, con dolor o cualquier cosa, sigue yendo al municipio y le pone toda la onda y es el que más labura. Sí, yo creo que si es por él, va él. Pero bueno, sería muy bueno que pudiera tener el cierre de su carrera con un mandato más, que hoy por hoy sería el que la Constitución provincial, hoy por hoy prevé la Constitución. En realidad está dentro de lo que es la ley orgánica de las municipalidades, reformada, y la Constitución provincial, que ya no prevé, o sea, habría que esperar otro mandato, antes era interrumpido. Pero bueno, ahora con dos mandatos, considerando este el primero, esta nueva ley, ya tendría lugar para uno más. Uno más puede, más no. Luis, muchas gracias por haberlo. No, gracias a ustedes, me sentí muy cómodo, muy rico en los mates, típico matarequero. Matarequero, bueno. Te van a matar cuando salga. Como corresponde. Luis, más adelante, el año que viene, no vamos a ver mucho más seguido, porque hay elecciones, y está bueno tener la palabra. No, pero aparte, uh, todavía estamos... No, sí, ya sé, ya sé. Pero yo estoy pensando el año que viene también, ¿eh? Sí, no, no. Porque hay mucha gente, hay que pensarlo eso, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, pero uno cuando anda en estos temas, evidentemente debe siempre tener una mirada un poco más larga, y, bueno, y en el tema de los medios también. Hoy que la comunicación es mucho más mediática con el vecino. Hoy por hoy seguramente la gente no se informa tanto como antes andando en la calle, sino por estos medios, por todo lo que tenga que ver con las redes sociales, que, bueno, que tienen su lado negativo en algunas cuestiones, pero también es el medio que la mayoría ha elegido para comunicarse, y hoy por hoy hay que ir adaptándose a esas nuevas tecnologías. En los 80 los cierres de campaña eran en la calle o en estadios. Hoy se hace por televisión o por una red social, ¿no? Sí. Es mucho más práctico y incluso... Bueno, estaba viendo el otro día, que ya se está... Bueno, creo que fue durante el Mundial, y me parece que va a ser una metodología que se va a implementar mucho a partir del año que viene en las campañas, el tema con hologramas. Claro. El otro día estaba haciendo un reportaje de un jugador de Holanda desde Ámsterdam, y el equipo estaba en Moscú, sentado en una silla, como si fuera que estuviera ahí, en realidad era un holograma. Exacto. Y se ha intentado ya, con suerte media por ahí, no muy favorable, creo que lo intentó Florencio Rantazo, hacer un holograma. Pero bueno, creo que para la elección que viene se va a usar mucho. Entonces un tipo puede estar haciendo varios actos a la vez en un solo lugar. Claro, una cosa de locos, increíble. Bueno, pero es la que se viene. Bueno, Luis, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Nosotros seguimos, porque todavía no termina nuestra mañana.